Estas son las principales noticias astronómicas de la semana. Quédate aquí, Mamayuca te informa. ¿Qué es una constelación y cómo dibujarlas? ¿Es verdad que el Sol se está apagando? ¿Qué es una estrella de neutrones? Una constelación es una agrupación de estrellas que al dibujar una línea que las une de forma imaginaria, modelará una figura en el cielo. De este modo se forman figuras de personas, objetos o animales. Este tipo de figuras en el cielo era de utilidad para la navegación en tiempos antiguos, puesto que mediante estas constelaciones los barcos podrían guiarse y así saber dónde se encontraban. Por ejemplo, si ustedes salen al patio de sus casas y toman sus celulares y lo ocupan, la brújula les indicará los puntos cardinales. Ahora fíjense dónde está el sur. Muy cerca de allí verán la Cruz del Sur. Ellas son cinco estrellas, unas más brillantes que otras. Bien, ahora las nombraremos de mayor a menor brillo. Alfa, beta, gamma, delta y una muy pequeña y difícil de ver con las luces de la ciudad. Pero la notarás. Esa se llama Épsilon. Es la constelación de la Cruz del Sur. Ahora, ocupen su dedo índice y pulgar, estiren la mano y cojan con sus dedos las estrellas alfa y gamma. Sigan una línea donde gamma se dirige alfa y proyecten esta línea cuatro veces. En ese punto, bajen su mano en plomo y encontrarán el sur de la Tierra. Chequea con tu celular después de esto. Te aseguro, ya ni siquiera necesitarás tu celular para hacerlo. ¿Ves? Sin ningún problema has encontrado una constelación y la has dibujado. Y ahora ya la puedes utilizar. El Sol es una fuerza constante que mantiene a los planetas en órbita y proporciona a la Tierra la cantidad justa de luz y calor para que la vida sea posible e incluso rige nuestros horarios. Aunque estamos acostumbrados a que el Sol salga y se ponga todos los días, en realidad es increíblemente dinámico. A lo igual que nosotros, también atraviesa por fases y cambios. Con el tiempo, esos cambios en nuestra estrella se han vuelto más predecible. Actualmente, está pasando por una fase menos activa llamada mínimo solar. El Sol experimenta intervalos regulares de 11 años, incluyendo picos de energía de actividad que están seguidos de puntos bajos. Durante su cúspide, el Sol exhibe más manchas solares y erupciones solares, mientras que en el mínimo solar es mucho más silencioso, lo que significa menos manchas solares y energía. Los científicos de la NASA han indicado que actualmente estamos en un gran mínimo solar. La última vez que esto ocurrió fue durante 1650 y 1715, durante lo que se conoce como la pequeña edad de hielo en el hemisferio norte de la Tierra, cuando la combinación del enfriamiento de aerosoles volcánicos, la baja actividad solar, produjo temperaturas superficiales menores. Los científicos sabían que este mínimo solar se acercaba porque es una característica regular de los ciclos del Sol. Las manchas solares alcanzaron su pico máximo en 2014, con el punto bajo a partir del 2019, según la NASA. Bueno, aclaramos para su tranquilidad que el estudio nos ha demostrado que esto es habitual en nuestro Sol, y aún tiene mucha energía para darnos por varios millones de años. Cuando las estrellas más masivas agotan su combustible, ablatan toda su masa en la forma de energía más densa que existe, hasta el punto que los electrones se fusionan con los neutrones, transformándose así en neutrones. Estamos entonces ante una estrella de neutrones. En conclusión, una estrella de neutrones es el remanente que deja una estrella muy masiva en la secuencia principal. Bien, ahora que sabes, te contaremos cosas entretenidas de estas estrellas de neutrones. Un fragmento de estrella de neutrones del tamaño de un terrón de azúcar alrededor de un centímetro cúbico tiene la misma cantidad de masa que toda la población humana. Si nuestro Sol consiguiera aplastarse hasta adquirir la densidad de una estrella de neutrones, ocuparía el mismo volumen que el monte Everest. Muy bien, ahora que ya sabes más de una estrella de neutrones, estarás listo para contarte la próxima semana lo último descubierto de este tipo de estrellas. No olvides mirar el cielo, ya que notarás que la luna está claramente formando una forma de D. Para la noche del viernes, esta luna estará con un 60,6% de iluminación en fase gibiosa menguante, o como enseñamos en el capítulo anterior, decreciente. Para el día sábado, 51% iluminada, y el domingo un poquito más del 41%. Muy bien, no desesperes. Nos volveremos a ver el viernes 19, cuando la luna esté tan solo con el 4% de iluminación. Bueno, con estas noticias nos despedimos agradeciendo su sintonía y audiencia. Y por supuesto, a quienes hacen posible que estemos al aire. A la Municipalidad de Vicuña, al señor alcalde Rafael Vera, al observatorio Cerro Mamayuca, y a todos los y las habitantes de la comuna de Vicuña. Y recuerde, no salgas de tu casa. Infórmate con nosotros, para que cuando nos volvamos a abrazar, nadie falte. Soy Onías Rojas, y nos veremos en el próximo noticiario, si Dios y las estrellas así lo quieren. ¡Gracias!